Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Conozcamos las noticias de esta semana. The Fashion Network.com, Pronovias acelera su expansión en América Latina con tres aperturas en México. La firma española de moda nupcial Pronovias ha abierto en las últimas semanas tres nuevas tiendas en Ciudad de México que se suman a las inauguradas en China y Estados Unidos en 2019, con las que acelera y consolida su expansión internacional. También tenemos de esta página, Mango introduce un chatbot como asistente virtual en su página web. Mango ha introducido un chatbot como asistente virtual en su página, avanzando así en la digitalización del servicio de atención al cliente, según informó en un comunicado. La nueva herramienta tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente y dar soporte al crecimiento del canal online, que durante el confinamiento sumó cerca de 900.000 clientes nuevos, destacó la compañía. Continuando con Fashion Network, el corte inglés utilizó energía 100% renovable en 2019 y redujo sus emisiones de CO2 un 28%. El corte inglés ha conseguido en el ejercicio 2019 que el 100% de la energía que consume proceda exclusivamente de fuentes de energía renovables con garantía de origen certificada. Este avance se enmarca dentro de la política de responsabilidad social y medioambiental de la compañía, que incluye objetivos de reducción progresiva de consumos de materias primas y suministros. En otro titular de la misma web, Adolfo Domínguez lanza una nueva edición limitada basada en la sostenibilidad. El grupo Adolfo Domínguez ha lanzado este jueves su tercera colección limitada confeccionada al 100% en sus talleres de sastrería de Eurense, que está integrada por 186 prendas confeccionadas con lino europeo y que forma parte de la nueva apuesta de la firma por la sostenibilidad. También de Fashion Network, Colombia prohíbe las pruebas de productos cosméticos en animales. Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir las pruebas de cosméticos en animales mediante una ley sancionada por el presidente Iván Duque, que restringe además la importación y comercialización de esos productos. Por otro lado, el 080 Barcelona Fashion Showroom será digital y llegará a mil compradores. El showroom de moda de la pasarela 080 Barcelona Fashion se celebrará en forma de exposición digital del 10 de septiembre al 21 de octubre, llegarán a mil compradores internacionales y se expondrán más de 20 marcas. Tenemos también ropa deportiva y pijamas, tendencia en compra en Colombia Moda 2020. La ropa deportiva y las pijamas fueron las prendas de vestir más solicitadas en las 1.260 citas de negocio que tuvieron los empresarios colombianos con las 257 compañías de 33 países, convocadas por la entidad gubernamental ProColombia en el encuentro de negocios Colombia Moda que se realizó virtualmente. De la misma página, Sonia Carrasco, moda española con valores medioambientales. La moda explora nuevos caminos de expresión y refleja los cambios sociales, pero no hace falta pasar por una crisis para que creadores como la diseñadora Sonia Carrasco se adelanten a su tiempo convencionando moda con tejidos reciclados, un futuro que ya es presente. Por otro lado, Mola confirma la fecha de lanzamiento de su aplicación móvil. Mola, el movimiento de moda sostenible latinoamericano más reconocido a nivel internacional, refuerza su presencia en el canal digital y anuncia que será el 18 de agosto cuando se concreta oficialmente el lanzamiento de su aplicación móvil de la mano de la empresa Black Fashion y con la meta apuesta en unir a toda América Latina y ofrecer su propuesta de moda sostenible al mundo. Continuando con Fashion Network, Stock Center y Net Shoes se fusionan en Argentina para brindar una mejor experiencia online. Stock Center y Net Shoes, dos de las principales marcas de venta de indumentaria y artículos deportivos de Argentina acaban de comunicar su fusión. La nueva empresa se llama Stock Center by Net Shoes. En otra noticia de Fashion Network, cerca de 600 pymes argentinas recibirán apoyo económico de Facebook por la pandemia. Cerca de 600 pymes de la ciudad de Buenos Aires que se vieron afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus recibirán ayuda por parte de Facebook. Por otro lado, Manufacturas Elliott se corona como la empresa textil más vendedora de Colombia. Esta semana se conoció en Colombia la lista de las mil empresas más grandes del país basada en los índices de facturación. Manufacturas Elliott SaaS es la primera empresa textil en figurar en la lista con importantes avances en facturación y utilidades. De la misma página, la peruana Jessica Butrich abre su primera tienda en Ecuador. La diseñadora peruana Jessica Butrich amplía sus fronteras y desembarca con su marca homónima en Ecuador. Butrich abrió este mes las puertas de su primera tienda propia fuera de Perú con un local en la ciudad de Guayaquil. También Nike México y Mercado Libre se alían estratégicamente. El jueves pasado 13 de agosto, Mercado Libre ha dado a conocer que se une al ecosistema de servicios y comercio digital de Nike México, incluidos socios minoristas y Nike.com, así como las apps de Nike Room Club para correr y Nike Training Club para entrenar. También tenemos Intermoda 73, será el primer gran evento de moda que se celebra en América Latina bajo la nueva normalidad. Desde el anuncio de la decisión de reagendar su edición 73 y enviarla al mes de septiembre, el Comité Organizador de Intermoda ha trabajado arduamente de la mano con el gobierno del estado de Jalisco para celebrar el evento siguiendo las más estrictas medidas sanitarias y protocolos de seguridad en línea con la nueva normalidad y con la apuesta de impulsar la reactivación de la industria nacional. En una última noticia de Fashion Network.com, Hugo Boss lanza su tienda online en México. Con la pandemia y las medidas de aislamiento, el sector de la confección, moda y lujo ha sido uno de los más afectados debido al cierre de tiendas, boutiques, outlets y retail. Al igual que ha sucedido con otras industrias, el contexto ha hecho que se aceleren los planes de digitalización en los procesos de venta. Este es el caso de Hugo Boss, la marca alemana de moda que anunció que el pasado viernes 14 de agosto lanzó su tienda online en México. Pasamos a cnn en espanol.cnn.com con la noticia, los desfiles de moda antes y después de la pandemia de COVID-19. La magia de los desfiles de moda es de estos momentos que no se olvidan. Un espectáculo bellísimo con elementos teatrales, música impactante, colores rutilantes y las modelos más bellas del mundo. Un espectáculo que te envuelve en una nube de sueños y por media hora te lleva muy lejos de la vida cotidiana. Por eso, ahora con la incertidumbre de la vida bajo el COVID-19, los que aman la belleza y la creatividad de la moda se preguntan si habrá terminado para siempre los grandes desfiles de pasarela en las formas en las que lo conocíamos. ¿O volverán aunque sea con un estilo innovador? ¿Serán presenciales o virtuales? Las preguntas son muchas. Probablemente habrá una mezcla de formatos. También podrían empezar a haber menos desfile al año. Pasamos a lanacion.com.ar Moda. Siempre es tiempo de Animal Print. La estampa eterna en el estilismo. Y en este artículo vemos ideas de Animal Print en remeras sin mangas, camisas, pantalones de tiro alto y pierna ancha, gabardinas, etc. Tenemos de americaguionretail.com ¿Cómo está cambiando la industria de la moda en la nueva normalidad? En medio de la pandemia, el comprar prendas de vestir solo para usarlas en casa, sin duda, es una idea que se volvió poco atractiva para los consumidores. Esto sumado al cierre de tiendas o negocios por consecuencia del mismo problema, hizo que la industria de la moda no pudiera librarse del efecto negativo que ha dejado la nueva enfermedad. Por otro lado, el no poder abrir tiendas o tener que cerrarlas de formas repentinas por nuevos brotes, también contribuye a que la industria de la moda presente números negativos en comparación con años anteriores. No obstante, en medio de la nueva normalidad, la industria de la moda y todos sus entes involucrados han comenzado a adaptarse apalancando acciones que cada vez son más comunes entre las distintas firmas que podrían perdurar en la era post-coronavirus. Particularmente, existen tres apartados donde se puede notar cómo está cambiando la industria de la moda. Entre ellos tenemos la aparición de nuevas propuestas de prendas funcionales pensadas para abordar la nueva normalidad. El caso más claro es el del tapabocas que muchas marcas ya producen y venden como parte de su catálogo, dejando atrás la idea de que estos artículos son solo equipos de protección personal en el terreno de la salud. Leemos de laopinion.com 7 estilos de correas versátiles que están de moda para usar con jeans y vestidos. Estas son correas con hebilla dorada, set de correas de cuero, cinturones con elástico, diseños con hebillas dobles, cinturón de piel sintética, juego de correas con tejido elástico y cinturones con cadena elástica. Por otro lado de Glamour.mx, ¿cómo debes cambiar tu rutina de belleza durante el embarazo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que cualquier producto o alimento que se pone en el cuerpo también puede ser recibido por el bebé. Es muy importante elegir los ingredientes de cada cosa con mucho cuidado. Es por eso que es necesario regresar a lo natural. Es muy importante la hidratación, usar ingredientes suaves, entre otros. Y en nuestra última noticia del día de El.mx, tendencias de belleza que van a dominar el futuro de acuerdo con Pinterest. Millones de personas alrededor del mundo utilizan Pinterest como una fuente de inspiración constante. Especialmente cuando se trata de belleza, donde el 83% de sus usuarios buscan consejos, tips e ideas para complementar sus looks y la forma en la que se cuidan el pelo, la piel y el cuerpo. A continuación, cuatro tendencias que van a dominar el futuro. Primero, menos es más. Segundo, perfectamente natural. Tercero, mientras más personalizado, mejor. Y cuarto, los hombres siguen explorando. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!